¿Te acuerdas de la aplicación de Vine? A pesar de su enorme crecimiento inicial, la aplicación de video en bucle de 6 segundos fue descontinuada por Twitter en el año de 2016, solo 4 años después de su lanzamiento. Desde entonces hemos visto aplicaciones como Snapchat y TikTok que llenan el vacío de Vine. Ambos permiten a los usuarios expresar su creatividad mientras acogen videos cortos para dispositivos móviles y han atraído a la generación Z y al público milenario. También se sienten más especializados y no tan tradicionales como las plataformas más antiguas como puede ser Facebook o Twitter. Snapchat se lanzó en el año de 2011. Permite a los usuarios crear historias basadas en videos sobre sus vidas y enviar mensajes basados en videos o imágenes a sus amigos. A diferencia de la mayoría de las otras aplicaciones, el contenido de Snapchat caduca inmediatamente o después de 24 horas. Esta plataforma lleva a los usuarios a crear contenido más alegre sin censura que otras plataformas más públicas. Mientras tanto, TikTok se lanzó en el año de 2017 en China y en 2018 internacionalmente. Es similar a Vine ya que permite a los usuarios crear videos en bucle de 10 a 60 segundos que pueden verse en sus perfiles o pueden colocarse algorítmicamente en los feeds de usuarios con intereses o datos demográficos similares. Por el momento, ambas aplicaciones continúan creciendo. Snapchat tiene 210 millones de usuarios diarios en el mundo, mientras que TikTok recientemente superó los 800 millones de usuarios activos mensuales. Según los datos de Snapchat en 2019, la cantidad de usuarios que usa la plataforma tiene un promedio de edad de 13 a 24 años y el resto se reparten menores de 34 años, al igual que en TikTok. Sin embargo, hay una ligera variación de género. Mientras que el 61% de los usuarios de Snapchat son mujeres, el 56% de la audiencia global de TikTok son hombres. Las dos plataformas también tienen audiencias increíblemente globales. Si bien Snapchat tiene una gran cantidad de usuarios de Asia e India, TikTok tiene una base de usuarios tan grande en China que tiene su versión china de su aplicación llamada Doujin. Al comparar Snapchat y TikTok específicamente, Snapchat es aún más estable y utilizado por la población en general. Para los anunciantes también les resulta más rentable utilizar Snapchat que TikTok, pero la aplicación asiática ya está trabajando para crear un modelo para sus marcas. Además, aunque Snapchat es mucho más maduro, el naciente TikTok se convierte en un gran lugar para experimentos paralelos, especialmente cuando apunta a una generación Z, es decir, una generación mucho más joven. No solo la creación de contenido es gratuita en la aplicación, sino que la plataforma es tan nueva que casi todo es experimental. Esto significa que hay muchas menos normas que digan qué se puede y qué no se puede hacer como contenido, lo que se traduce en una mayor libertad de expresión. A Snapchat no le preocupa a un TikTok, la ve como una aplicación amiga, pero todo podría cambiar en un futuro, las generaciones cambian y las tendencias del mismo modo. Así como Vine desapareció cuatro años después de su creación, podría pasarle lo mismo a TikTok o a sus competidores. Personalmente no uso Snapchat y me he sentido cómodo utilizando TikTok. Como conclusión no podría dar una, ya que sería muy prematura. TikTok aún está evolucionando, pero para ser la aplicación más descargada del 2019 superando a Instagram y Snapchat dice mucho. ¿Qué piensas sobre esta competencia? ¿Quién crees que sea el vencedor? Déjamelo abajo en los comentarios. Esto es Tecnologui. Bye. ¡Suscríbete al canal!